Al compañero profeta Estuviste atento a los signos de los tiempos En Medellín al Cristo desfigurado En contraste en Chile a los cristianos socialistas Así fue creciendo tu conciencia de profeta Más no entendieron tu mensaje libertario Los oligarcas que asesinan a los pobres Tu voz denuncia con la luz del Evangelio Tanta injusticia contra los desamparados Porque naciste en las entrañas de mi pueblo Vas con nosotros conquistando la esperanza Sigues presente en nuestras comunidades Resucitado en este 20 de junio Creció el rechazo en tus hermanos de iglesia Que hacen negocios en sus templos adornados No comprendían a Jesús preso en el huerto Dando su vida para que llegue su reino Solo los pobres siguieron tu ministerio Muchos obreros con trabajos explotados Los campesinos que viven en la miseria Te acompañaron por lograr un mundo nuevo Porque naciste en las entrañas de mi pueblo Vas con nosotros conquistando la esperanza Sigues presente en nuestras comunidades Resucitado en este 20 de junio Tengo ofrecer mi corazón de compañero Mis pasos firmes para seguir tu camino Miles de hermanos que hoy siguen tus ideales Sembrando vida en medio de tanta muerte Vengo a entregar mi corazón de compañera Vengo a entregar mi corazón de compañera La flor rebelde que nace en nuestras montañas Creando futuro, resguardando tu memoria Sembrando vida en medio de tanta muerte Porque naciste en las entrañas de mi pueblo Vas con nosotros conquistando la esperanza Sigues presente en nuestras comunidades Resucitado en este 20 de junio Vengo a entregar mi corazón Vengo a ofrecer mi corazón de este gran pueblo Este es el más o menos el... Este es el más o menos el... ¡Aplausos!